presentes, y pues bueno, en primer lugar, a todos los familiares que los tenéis aquí, pues de parte de todos los compañeros, los que no pudieron estar en el entierro, por circunstancias unas u otras, daros el pésame a todos, de parte de todos, todos eran amigos suyos, a los amigos de él, y compañeros de muchas olas, y bueno, pues qué mejor despedida que si puede ser, soltar sus cenizas desde el aire, ¿no? Que creemos que a él le gustaría, nos pareció la idea buena, a Julio y a mí, a sus familias sobre todo, nos pidieron que si no nos importaba soltar aquí las cenizas, que íbamos a decir, por supuesto que Antonio está aquí entre nosotros, y bueno, pues poco más, vamos a pasar este momento que sea lo menos duro posible para la familia, pero que era una cosa que era de su deseo. Julio también quiere decir algo. Bueno, pues lo primero, gracias a todos por venir, Antonio sé que estará muy contento. ¿Todos conocéis a Antonio? Era una persona transparente, es una persona que iba a los campos de vuelo, y dedicaba todo su tiempo a ayudar. Entonces, bueno, me pesa, me da la familia, y nada. A intentar pasar esto lo mejor posible. Un aplauso para Antonio. ¿Qué más os parece, antes de subir el avión hacia arriba, el bicóptero, perdón, vamos a abordar un minuto de silencio, cuando acaba de julio. ¡Muchas manos, gracias! ¡No, gracias! ¡Bennyi, no, gracias! ¡No! ¡Ay, me atresveldo! ¡Ay, me atresveldo! ¡Ay, me atresveldo! ¡Ay, me atresveldo! Gracias.